Hoy vamos a hablar de Dejia, la morenaza, pero antes les quiero decir una cosa, si hablamos de personajes nerfeados, así como Kokomi, pues Dejia le quita el puesto humillándola y con honores, hasta el punto que en la propia comunidad se da cuenta que hasta un poderoso slime de hidro le causa terror a la pobre morena. ¿Has visto a este hombre? ¡El psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real! ¡Muy bien! ¡Horrible! ¡Horrible! Antes de continuar con esta guía, tengo que agradecerle a una persona que me prestó su cuenta para así poder utilizar a Dejia, así que muchísimas gracias Aromi, te lo estaré agradeciendo muchísimo, después nos damos un acuerdo. Así que vamos a seguir con la guía. Dejia tiene 4 ataques básicos que harán daño físico, y si te preguntas si estos van a servir, te respondo que sí, pero te recomiendo que primero subas su elemental y su definitiva, y por último dejes los básicos. Para su habilidad elemental, al utilizarla, haremos daño de piro en área a los enemigos que tengamos cerca, y a su vez crearemos un área llamado Cerco Ignio, y en dicho espacio, si golpeamos a un enemigo dentro del área, le haremos daño piro, cada 2.5 segundos, en función al ataque y la vida máxima que tiene Dejia. Y también aumentaremos la resistencia a la interrupción a los golpes a los personajes que se encuentren dentro de este espacio, y cuando reciban un golpe, parte de ese daño es mitigado y transferido directamente a Dejia. Por lo tanto, estarán jugando un rol de tanque en ese sentido. Y si presionamos nuevamente su habilidad elemental, haremos algo llamado acometida ardiente, que igual forma haremos daño piro en el área, y pondremos otro Cerco Ignio en el suelo. Pero este hereda la duración original del Cerco Ignio que ya habíamos puesto. Para su habilidad definitiva, Dejia entra en el estado de Leona Fogosa, que aumenta la resistencia a los golpes, y atacaremos dando puñetazos y patadas, haciendo daño piro, en función al ataque y la vida máxima que tiene Dejia. Y si al activar su definitiva, existe un Cerco Ignio, lo vamos a sustituir por otro, moviéndola a otra ubicación, heredando al mismo tiempo que tenía activo a su habilidad elemental. Y aquí Dejia no podrá hacer ataques normales cargados ni descendentes, y para que estén golpeando rápido, les recomiendo que estén spameando tanto sus clics, o spameando la elemental. Su talento pasivo 1, bueno solo resumo, si estamos dentro del área de nuestra elemental, Dejia va a recibir el daño y lo va a mitigar hasta un 60% durante 6 segundos, y además los personajes que estén dentro del área, aumentarán su resistencia a los golpes durante 9 segundos, y solamente se puede activar cada 18 segundos. Su talento pasivo 2, es que cuando Dejia tiene menos del 40% de su vida, nos podemos llegar a curar hasta el 20% de su vida máxima durante los siguientes 10 segundos, y recuperamos vida cada 2 segundos, equivalente al 6% de su vida máxima, y esto ocurre una vez cada 20 segundos. Y ahora pasando al tema de sus artefactos, bueno primero les muestro los detalles que tiene de estadísticas esta Dejia, tenemos 62% pilar crítica, 133 de daño crítico, recarga de energía, aquí si les recomiendo que tenga más o menos unos 150 a 170 de recarga, y vamos a tener un bono de daño piro, ok, esta Dejia está armada a full DPS, como ya habrán notado, vean el ataque que tenemos, así que veamos las opciones que le podemos poner. Bien, actualmente está armada con 4 piezas de emblema del destino, para que nos dé 20% de recarga con las 2 piezas, y nos dé daño con su definitiva con las 4 piezas, ok, si tenemos 100 puntos de recarga, nos va a dar hasta un 25% más de daño en nuestra definitiva, si tenemos 300 puntos de recarga, hasta un 75% como daño máximo. Esta es por si la arman como una DPS tradicional, aunque también la pueden llevar con 2 piezas de nobleza, que nos dan daño en nuestra definitiva en un 20%, y 2 piezas de bruja cremesí, que nos da daño piro del 15%, o 2 piezas de tenacidad en la gearmada, que nos da más vida en 20%, o 2 piezas de nobleza, o también 2 de gladiador, y 2 de tenacidad o de bruja. Y para el caso de que quieras armarla para daño de crepitar, entonces debes llevarla con 4 piezas de sueños aureos, o con 4 piezas de flor olvidadas del paraíso. Estas dos últimas opciones debes armarla a triple maestría elemental, o con un reloj de vida o uno de ataque. Entonces lo que debemos de buscarle con Deja es, ataque porcentual en su reloj o vida porcentual, es casi lo mismo, y para el caso de que lleves emblema del destino, le puedes poner un reloj de recarga de energía. Pero como ahorita estamos para una DPS tradicional, le vamos a llevar un bono de daño piro, y su corona de prioridad crítica y de daño crítico. Y para los otros sets que les dije, entonces deben llevarla con triple maestría elemental, o si quieren pueden variarla con un reloj de ataque, uno de vida porcentual. Y para su subestaz, lo que vamos a buscar es probabilidad crítica, daño crítico, vida porcentual, recarga y ataque porcentual. Eso para cualquier caso. Y para sus mejores armas, bueno, primero les menciono las de 5 estrellas rápido, la mejor de todas va a ser su propia arma, obviamente, la lápida de loco. Y para armas de 4 estrellas para nosotros los mortales, las mejores de ellas van a ser como por ejemplo, el rey del mal, peñasco oscuro, el rey de los mares, la espada que podemos obtener de Inazuma. Y ya si no tienes esas, le puedes poner incluso la de Favonios o la espada del sacrificio, o cualquier arma que tenga o maestría o ataque. Y para sus equipos, bueno, tenemos que tomar en cuenta que Dejia se juega también como un rol de tanque, por lo tanto podemos darle un poquito más de variedad a sus equipos. Pero si la queremos armar a daño y equipos de daño, entonces debemos buscarle equipos ya sean de sobrecarga, de triple piro que es el mono piro, y un personaje de anemo para bajar resistencias. Hasta incluso equipos de quemadura poniendo un personaje de dendro, y combinando a Dejia con un personaje de crío para ser derretidos. Y aquí podríamos sustituir a Rosaria por una ganju, o incluso poner otro personaje de anemo para bajar resistencias de ambos elementos. O también incluso equipos de vaporizados, que serían personajes más específicos para que ayuden a Dejia, como sería a Yato y una bárbara. Incluso podrían poner a Kokomi o a Nilou. Así que busquen equipos más o menos de este estilo de por aquí. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Te deja este pequeño videito de por aquí, por si llegaste a sacar a Sino, o no sabes equipar a algún otro personaje que sacaste en el banner de Dejia. Y sin más que decir, yo soy GORDITOQUN, y nos vemos en un próximo videito, y adiós.